Esta aventura empezó en la ciudad de Aspen, en las montañas rocosas en Colorado. El sitio es espectacular. Cuando uno empieza a subir en el teleférico y empiezan a aparecer todas esas montañas nevadas, porque desde abajo solo se ven unas pocas, pero ya cuando uno sube es que se da cuenta de la magnitud de esa cadena de montañas. Este año el invierno se prolongó mucho más y cayó mucha más nieve de lo usual. Un dato curioso para nosotros que vivimos en el trópico y que todo crece tan rápido, estos pinos crecen un metro cada cuatro años. O sea que imagínense cuántos años tienen para haber llegado a esa altura. Como ven acá subiendo la montaña, bastante pesado porque es más de 4 milímetros. Y pueden ver a mis compañeros de grupo subiendo con los zapatos de nieve, que son bien difíciles de usar. Aquí esto ya es la cima de la montaña. Pues una experiencia súper increíble llegar hasta allá y poder ver todo eso tan lindo. Al final, ya cuando estábamos bajando, empezó a formarse una tormenta. Afortunadamente alcanzamos a llegar antes de que empezara a caer la lluvia y el granizo. ¡Gracias!